Muy buenas a todos chicos y chicas, soy Pride, bienvenidos a un nuevo vídeo de Zetsubou no Shima. Hoy es un día espléndido, el sol brilla, los pájaros cantan, faltan muy pocas horas para el tráiler y ya somos más de 100.000 bots, digo personas, en el canal supongo y espero que esto sea una noticia buena no sólo para mí sino también para vosotros y para todos los que formáis parte de este canal y estáis ahí día a día apoyando, compartiendo teorías, risas, buenos momentos, pero sobre todo pasándolo bien y divirtiéndose que es para lo que sirve YouTube al fin y al cabo. Sé que es lo que se dice siempre pero de verdad muchas gracias a todos por el apoyo, ya lo sabéis y la semana que viene lo celebraremos con muchos, muchos, muchos directos de Zetsubou no Shima. Así que nada, vamos a empezar con el vídeo. Ayer se filtraron los trofeos de Zetsubou no Shima que es lo único que os voy a enseñar en este vídeo y digo lo único porque ayer también se filtró parte del tráiler y eso obviamente no os lo voy a enseñar porque yo no lo he visto, solamente he visto una imagen de las miles que me habéis pasado por Twitter, gracias. Así que he decidido no espoilearme y esperarme un par de horas más para ver el tráiler. Así que nada, como veis en pantalla son 8 trofeos, uno de ellos oculto, el del easter egg de capturar al sujeto de pruebas takeo y los otros 7 son bastante interesantes. El primero de ellos es Arachnofobia, mata a 10 arañas usando el Flogger, tendremos arañas como enemigos especiales, eso ya lo sabíamos por todas las filtraciones, pero también estará el Flogger que es una trampa ya vista en Shinonuma que da vueltas y mata a los zombies. Los dos siguientes trofeos son Bubble Blaster, revienta burbujas, y Needle in a Haystack, una aguja en un pajar. En Zetsubou no Shima mata al Thrasher mientras estás infectado y en Zetsubou no Shima cura a un jugador infectado. En estos trofeos se habla del Thrasher, que es el enemigo principal del mapa, como los Marwa de South of Evil o los Panzer de Dea y Sendraje. No voy a hablar mucho de este enemigo, del Thrasher, porque ya lo he visto en esa imagen que me habéis pasado por Twitter del tráiler y no os quiero hacer spoiler. Pero estos trofeos lo que dan a entender es que el Thrasher, o quizás las arañas también, son capaces de infectarnos quizás al estilo de Exozombies, lo cual no sé a vosotros, pero a mí no me gustaría absolutamente nada que hayan incorporado esta idea. El siguiente trofeo, sobre el cable, usa todas las tirolinas en una sola ronda. La semana pasada ya confirmaron que iba a haber tirolinas y cuerdas para poder moverse por todo el mapa, así que no es tampoco nada que no sepamos ya. Nos quedan tres trofeos que son los más interesantes. Pulmones de Acero en Zetsubou no Shima usa el Paka Punch tres veces sin ahogarte. Este trofeo confirma que vamos a poder nadar y bucear por el mapa y que por fin vamos a tener zonas bajo el agua y en alguna de esas zonas va a estar el Paka Punch sumergido. Se huele a muchos fails, pero sobre todo risas. El siguiente trofeo es Baño de Sangre, mata 10 zombies usando el Masamune. Hace una semana se filtró información que daba a entender que el Masamune es un lanzagranadas y yo creo que será un arma especial como las espadas, la Anihilator o las Ragnarok, de esto que tienes que esperar a que se recargue para poder usarlo un tiempo. Y ya el último trofeo, Espada Samurai, en Zetsubou no Shima invoca al Emperador. Este trofeo creo que nos lo darán a mitad del easter egg, sería como el de South of Evil que te decía que completaras todos los rituales o el de Dyson Drage que te decía que mejoraras los cuatro arcos. Supongo que a mitad del easter egg no sé qué cojones haremos, pero invocaremos al Emperador que tanto ama ataqueo. No voy a hacer teorías de esto porque el mapa está a la vuelta de la esquina, pero vosotros por los comentarios ya sabéis que como siempre podéis poner vuestras teorías y opiniones sobre todo esto y yo encantado las leeré como siempre. Espero que os haya gustado el vídeo chicos, en un par de horas saldrá el tráiler así que estad atentos para ver lo que Treyarch nos tiene preparado para este mes. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.